abarca parte del departamento norte de Santander y se extiende hasta el territorio venezolano. Pertenecen a la familia Arawad y tiene su propia lengua, el barí ara, donde cada palabra representa lo que para nosotros significa la relación con la naturaleza y todo lo que ella contiene. Es muy grato contar con todos ustedes en esta sala. Para mantener un ambiente armónico en la sala vamos a tener en cuenta unos acuerdos que el foro como institución ha establecido. Voy a iniciar una presentación donde vamos a poder leer estos acuerdos. Gracias. ¿Me confirman si estoy presentando pantalla? No. ¿No? No. 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 No sé qué pasa. A ver. No me habilita. No me habilita compartir pantalla. No. 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 Pero que así. Ahora sí. Bueno, entonces... Primero que todo vamos a tener en cuenta que las intervenciones del auditorio van a ser de un tiempo de un minuto. Vamos a utilizar el chat para las preguntas y comentarios, así como para pedir la palabra. El auditorio va a mantener sus micrófonos apagados durante las presentaciones, procurar no interrumpir durante las intervenciones tanto del tallerista como de los que deseen participar. Y por último, mantener los debates en ambiente respetuoso y solidario con las ideas de los otros. En la sala Avarín nos complace tener al doctor Eugenio Echeverría, investigador y doctor en educación de la Universidad de Michigan, director del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, CELAFIM. El doctor Eugenio orientará el taller desde la didáctica de la filosofía para niños. Este taller tendrá como propósito dar herramientas para trabajar en el aula el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Bueno, doctor Eugenio Echeverría, le damos la palabra. Es toda suya en la sala. Y pues un caluroso saludo. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé qué tanto saben de filosofía para niños y como no es presencial, pues es difícil poder saber. No sé si pueden abrir su micrófono y que pudiéramos un poco dialogar. No sé si tienen la mínima idea de qué es filosofía para niños, porque si no empezaría por allí, hablando un poco de dónde surge esto. Yo estoy en México, en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Nos ha tocado por ahí, decían al inicio de los huracanes, nos han pegado fuerte. Yo compartía también ayer que ojalá que me funcione el internet, porque con el viento y la lluvia se caen árboles. Y aquí por la casa vivimos en el campo, donde está el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños. Este se funda en 1992, 93, por allí. Y desde entonces tenemos una reunión anual en enero, una conferencia-taller internacional de filosofía para niños. A esta ha asistido Anne Margaret Sharp, que fue de las fundadoras. Y Matthew Lipman estuvo por acá dos veces, que es el creador de filosofía para niños a fines de los años 60. Filosofía para niños es una propuesta pedagógica que tiene como propósito el equipar a niños y adolescentes, porque es también para adolescentes, con las herramientas necesarias para que desarrollen habilidades de pensamiento, un pensamiento crítico, autónomo, independiente, que construyan conceptos alrededor de conceptos filosóficos, que definan, apliquen conceptos, los entiendan mejor, por eso mejora siempre la comprensión lectora, y que exploren valores. Hay un marco de valores que tiene que ver con una democracia deliberativa, democracia solidaria, democracia creativa, como le llamaba John Dewey. Y que tiene que ver con una democracia, a diferencia de la liberal, la democracia liberal hay dos conceptos fundamentales, competencia e individualismo. Y democracia solidaria, conceptos fundamentales, solidaridad y cooperación. E incluye justicia social. Es una democracia un poco izquierdosa, que es el tipo de valores que promueve Filosofía para niños. Entonces sí, el explorar esta dimensión valoral de sus vidas, el crear un proyecto de vida, ir creando un proyecto de vida significativo, razonable, e ir dándole forma. O sea, exigimos la congruencia entre el pensar, el decir y el hacer. Ahora, como les decía, esto surge en Estados Unidos, pero tiene una proyección históricamente cada vez a más países. Ahorita está Filosofía para niños en más de 60 países y hay un congreso internacional cada dos años. El anterior fue en España, el próximo va a ser en Japón, en México ha sido dos veces. Entonces hay muchísimos países, muchísimos niños y adolescentes que ya están trabajando Filosofía para niños. Ahora, entrando a la cuestión del taller, que es realmente lo que nos interesa más aquí, porque les puedo dar toda una conferencia, pero no es lo que me pidieron. No sé si podré compartir pantalla, yo tampoco sé si me va a funcionar, pero primero... Sí, sí se puede, doctor, sí puede compartir pantalla, donde dice presentación, presentar ahora. Hay una flechita. A ver, primero voy a abrir mi documento que quiero presentar. A ver, la flechita dice toda tu pantalla, ahí le pongo. Bueno, toda tu pantalla. Ahora ya los veo a ustedes, pero a ver si puedo compartir esto. No sé si ustedes están viendo algo, porque yo lo veo, pero... No, señor, debe, donde usted le dio toda la pantalla, ¿cierto? Ahí debe darle clic sobre la imagen, sobre su pantalla, ahí le va a aparecer una ventanita, ¿cierto? De su pantalla, entonces darle clic a su pantalla. Pues no me... Sí, ya, ya, ahora sí está compartiendo, doctor. Ya empezó a compartir. Ahora vamos a... Colóquese sobre el documento que va a compartir. Abra su documento. Listo. Pero no, yo lo veo, pero... Sí, nosotros también, doctor. Nosotros también ya lo estamos viendo. Sí, ya lo estamos viendo. Estamos viendo. El proceso metodológico de la comunidad. Sí, señor. Bueno, yo lo veo, pero no lo veo a ustedes. ¿Cómo? No, no, sí. Cuando se está compartiendo pantalla, no nos va a ver. Ok. Bueno, esto es breve. Esto es la secuencia que vamos a seguir para el taller. Y es un proceso que es muy importante. La comunidad de diálogo filosófico es el espacio en donde se dan los objetivos de la propuesta pedagógica de filosofía para niños. Entonces, primero, los estudiantes, idealmente, deben estar sentados en círculo, deben poder verse a las caras. Después hay un estímulo, un disparador para el diálogo. Bueno, viene la enunciación de las reglas o acuerdos que tienen mucho que ver con lo que nos decías al inicio del respeto, la escucha. Sí está muy bien la discusión y a veces hasta el debate, pero con razonamiento, con respeto. Después viene o una lectura, que nosotros vamos a hacer una pequeña lectura como un disparador para el diálogo. Y después, pero puede ser un pequeño video, puede ser un recorte de periódico, un disparador para el diálogo. Y después vienen preguntas. Y aquí la diferencia con el modelo de preparación de una clase común y corriente es que las preguntas vienen de los estudiantes. Yo como docente determino hasta cierto punto los contenidos por el disparador que escojo, pero las preguntas vienen de ellos. Ellos ya sean equipos o individualmente formulan las preguntas, se ponen a la vista de cualquier forma que quieran y se elige la pregunta que va a ser alrededor de la cual se va a dar la comunidad de diálogo filosófico. El concepto más importante en filosofía para niños es esta comunidad de diálogo filosófico. Y ahorita estamos, bueno, esto es un comentario al margen, estamos en pláticas desde el año pasado con la Secretaría de Educación Pública para que la filosofía con niños y adolescentes sea parte de la currícula de la educación básica. Y logramos en marzo de este año que se cambiara el artículo tercero de la Constitución que tiene que ver con educación para que la filosofía estuviera incluida. Bueno, entonces vuelvo. Se elige el tema o la pregunta y viene la discusión filosófica. Y hay una serie de materiales con cientos de planes de discusión y ejercicios que el docente puede usar para ir tratando de lograr estos objetivos que son el desarrollo de habilidades de razonamiento, de pensamiento, la construcción de conceptos y la exploración de valores. Bueno, hasta ahí le voy a dejar el compartir y dejar de presentar. Ok, ahora les quiero leer un pequeño cuentito que sería el disparador para el diálogo. Bueno, entonces voy a tratar de volver a compartir la pantalla y a ver si puedo presentarles el cuento. ¿Lo ven ustedes? Sí, señor. Sí, señor. Ya está compartiendo el traje de Carolina. Ok. Bueno, si fuera posible... Bueno, lo voy a leer, pero si estuviéramos en una... ¿Perdón? Voy a sacar a mi pedido que lo gestió. Doctor, hay un... Ah, sí. Mientras, si pueden empezar a leer el cuento. Muy bien, señor. Sí, señor. A ver, se los voy a ir leyendo. En una clase común y corriente yo les pediría a los estudiantes que fueran leyendo uno o dos párrafos cada uno. Entonces dice, hoy pareciera que es un día como cualquier otro en la vida de Carolina. Hoy se despertó más temprano que de costumbre. Su mamá le había dicho el día anterior que tenía que prepararle el desayuno a sus hermanos, ya que ella tenía que madrugar para ir a la terminal a comprar verduras para revenderlas en el mercado cantonal que queda cerca de su casa. La niña se sentó en la cama, se restregó los ojos, dio un bostezo y se levantó. Se dirigió a la puerta de su humilde vivienda que se encontraba en la ladera de un barranco y vio hacia arriba donde se encontraban viviendas construidas con gusto y elegancia. Para ella eran palacios como los que describía el cuento de la bella dormiente, que su maestra les había leído el primer día de clases. Tan pensativa se encontraba que al hablarle su hermano pequeño, dio un salto y se dispuso a preparar el café para darles con pan a sus hermanos. Mientras juntaba el fuego para calentar el agua, pensaba, ¿qué me dirán en la escuela por no llevar el uniforme? La directora de la escuela les había dicho que todos, sin excepción, debían llegar uniformados. La familia de Carolina había llegado recientemente del interior de la república a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones de vida. Ellos eran indígenas pertenecientes a la etnia Cachiquel y aun cuando vivían dentro del área urbana, querían mantener ciertas tradiciones y costumbres y una de estas era no cambiar su traje típico. Traje de vistosos colores que en armonía reflejan la naturaleza y que en contraste del diseño trasluce la influencia de la conquista española. Carolina se dispuso a ir a estudiar. Tomó sus cuadernos que acomodó en una bolsa de tela. Camino a la escuela, se encontró con su amiga y compañera de clases, Susana, y al verla la saludó. Hola Susana. Hola Carolina. Susana se le quedó viendo con disimulo y le dijo, ¿por qué no vienes con el uniforme? No me lo han hecho y mi mamá no piensa hacérmelo. El resto del camino hacia la escuela fue de silencio. Carolina iba pensando, ¿por qué para algunas personas el traje es tan importante? Mi mamá no quiere que deje de usar mi traje y la directora quiere que para venir a estudiar use uniforme. Al llegar Carolina y Susana a la escuela sonó el timbre de entrada. Todos corrían por llegar puntuales en la entrada de la escuela. Buenos días señora directora, saludaron las niñas. Buenos días niñas. La directora se les quedó viendo y le dijo a Susana, entra tú, tú traes el uniforme. Luego dirigiéndose a Carolina agregó, ¿qué pasa con vos que no traes el uniforme? Carolina con vergüenza contestó, mi mamá no quiere que use uniforme, pues debo seguir usando mi traje. Intervino Susana que se había quedado parada. Señora directora, ¿por qué no deja que ella use su traje? Es tan bonito. Aunque en la clase la mayoría de mis compañeros la molestan mucho. Le dicen que es una india, pero yo la quiero igual, con traje o sin él. Carolina bajó la cabeza con tristeza. ¿Te das cuenta? Agregó la directora con un tono de voz menos enérgico. Por eso quiero que uses tu uniforme. Así no te tratarán como te tratan tus compañeros. Al usar el uniforme no notarán la diferencia. Carolina, acongojada, respondió, Susana volvió a intervenir antes de que la directora respondiera algo. Pienso que el usar un uniforme puede ser cómodo y nadie trae un traje más valioso que otro. Pero también considero que al usar el uniforme, aunque en apariencia parezcamos iguales, somos diferentes. Entonces, ¿por qué a Carolina no se le permite que ella decida cómo quiere venir vestida? La directora no supo qué contestar inmediatamente y frunciendo el ceño, se les quedó viendo y repuso. Está bien, Carolina, puedes entrar. Hablaremos con tu maestra y con tu mamá acerca de este problema. Las dos niñas se quedaron viendo sorprendidas. Se tomaron de la mano y se dirigieron a su aula. Pero Carolina aún pensaba, ¿será necesario dejar de usar mi traje para ser tratada con igualdad? Bueno, allí voy a dejar de compartir pantalla. Ya los veo otra vez. Entonces, después de este estímulo, que es el cuento en este caso del traje de Carolina, lo que sigue son, como les decía en el proceso metodológico, son preguntas, pero esas preguntas tienen que venir de ustedes. Por eso es taller. Entonces, yo tengo aquí una hojita en blanco que voy a usar para anotar sus preguntas. Pero les voy a pedir que cuando tengan alguna pregunta, abran su micrófono y la digan para yo poder anotarla. Y con, en general, con unas, ya depende de cada grupo, entre cinco y diez preguntas, se puede comenzar a a definir cómo va a ser la comunidad de Diablo. Sí, podemos generar las preguntas por el chat o pedir la participación por el chat para darle la palabra a las personas que deseen realizar las preguntas. Déjame ver el chat. Sí, creo que sí se puede, ¿no? En el chat. Sí, señor, en el chat. En el chat podemos. Y yo anoto las preguntas. Sí, señor. Creo que sí, mejor. A mí me gustaría más si se animan a decir la pregunta. Nada sustituido en lo presencial y cuando menos escuchar sus voces, si es que no puedo ver sus caras. Y yo anotaría algunas de las preguntas que vayan surgiendo por acá. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, invitamos a los asistentes a que generen sus preguntas. Tenemos la primera pregunta de Jean Carlos. Jean Carlos, si fuese tan amable de abrir su micrófono y realizar la pregunta. Jean Carlos, no sé si estuviste cuando les planteé una presentación del proceso metodológico, porque tu pregunta es cómo es la dinámica. Ah, sí, llegaste justo cuando se empezó a leer el cuento. El cuento es un disparador para una comunidad de diálogo, que es la parte más importante de filosofía para niños. Entonces, con base en el cuento, se le pide al grupo que haga preguntas. ¿Qué me hizo pensar el cuento? ¿Qué me llamó la atención? ¿O qué estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que pasó en el cuento? Y a partir de esas preguntas se escoge una, se escoge democráticamente también por el grupo, y comienza el facilitador o el docente, en este caso yo, a conducir la comunidad de diálogo. Y mi propósito al conducir la comunidad de diálogo es ver que se practiquen habilidades de pensamiento, que se construyan conceptos y que se exploren valores. Y bueno, estas habilidades, conceptos y valores, ya si estuviéramos en un curso, pues verían que están bastante bien definidos, clarificados, y hay toda una metodología que el docente puede seguir para ir asegurándose de que se van logrando estos objetivos. Entonces, vuelvo a la etapa anterior. ¿Preguntas que tengan sobre el cuento del traje de Carolina? ¿Preguntas que tengan sobre el cuento del traje de Carolina? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Anímense. Sí, invitamos a los asistentes a realizar las preguntas. Podemos abrir los micrófonos. Quien desee realizar una pregunta acerca de la actividad, propuesta por el doctor Eugenio. Anímense a alguien. Ahora, cuando trabajo con un grupo, ellos ya saben cuál es la dinámica, ¿no? Y también la etapa de las preguntas, pero si a veces voy a escuelas a modelar en grupos, y algunos de los estudiantes no saben, nunca han hecho una comunidad de diálogo. Y si no hay preguntas, como parece ser en este caso, hago equipos. Entonces, hago equipos, porque los grupos seguramente en Colombia también son muy grandes. Doctor, tenemos una pregunta en el chat de Gabriela. Gabriela, si puede activar el micrófono. Sí, bueno. La estoy leyendo, pero como les decía yo... A ver, Gabriela. Buenos días, yo soy Angie Gabriela. Soy de séptimo semestre en la Universidad de Pamplona. Estudio filosofía y leyendo el cuento, también entré un poquito tarde también por problemas técnicos. Leyendo el cuento, a mí se me viene a la cabeza últimamente estas tutelas que se están presentando por parte de algunos estudiantes. Estas personas dicen que en el sistema educativo se toma más en cuenta el aspecto físico del estudiante que el tema a tratar que es una buena educación. Se toma en cuenta si tiene el cabello de cierta manera, si se viste de cierta manera, y no se está instando a que la educación cambie en profundidad. Solamente como simplemente colocar a cada estudiante como igual a los demás sin ahondar en el sistema educativo como tal. Entonces, no sé si sea correcto decir que el cuento puede estar criticando este aspecto educativo, donde se toma más importancia el físico del estudiante en un colegio que lo que se está enseñando realmente. Ok, esa sería una pregunta. Está el cuento implicando que se toma en cuenta más el aspecto físico que otros aspectos, en este caso las suposiciones más relevantes para la educación de los estudiantes. Les comentaba que cuando hay un grupo de más de 30 estudiantes y no hay preguntas, hago equipos, porque si las primeras veces no saben de qué se trata. Y a cada equipo le pido que comenten la lectura y que realicen una pregunta con base en la lectura. Y les digo que pues a ver cuál es el equipo que realiza su pregunta primero. O sea, meto un elemento de competencia y siempre, siempre me funciona. Siempre hay un equipo que dice, Profe, ya tenemos nuestra pregunta. Sí, porque siendo esto un taller, la labor del docente, en este caso yo, es preguntar. Preguntar a los participantes para que con base en las preguntas que yo hago, que se llaman preguntas de seguimiento, ellos practiquen esas habilidades que yo quiero que desarrollen. Entonces yo le preguntaría, por ejemplo, a Gabriela, que es la única que se ha animado, ¿qué crees tú con respecto a lo que estás preguntando? ¿Crees que las escuelas deberían de tener más libertad? ¿Crees que se debería de abolir el uniforme? ¿Crees que debía haber libertad que se vistieran como quisieran los estudiantes? Y luego le diría, Jean Carlos, ¿tú qué opinas de lo que acaba de comentar Gabriela? Y luego, Daniela, ¿nos puedes decir tu opinión al respecto? ¿Qué razones tienes para decir eso? ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Qué consecuencias habría si todo el mundo pensara como tú? ¿Me puedes decir lo que dijo el reverendo Luis Alberto, pero con tus propias palabras? ¿Pero si nadie se anima a hablar, entonces no tenemos taller? Y me dejan en el papel del conferencista aburrido. Tenemos la pregunta de Gabriela. Me gustaría que cuando menos otros dos se animen a hacer una pregunta. Gracias. 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 Bueno, si no va a haber pregunta ¿Leni? ¿Señor? Sí Vamos a esperar, no sé, por favor, los asistentes ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, si no se animan Voy a tratar de mostrarles Un video donde los niños están Haciendo filosofía para niños Sí, creo que hay más Creo que ahí están haciendo otras preguntas, doctor Sí, porque si no se animan, no puede haber taller Sí, están haciendo preguntas en estos momentos Acá tenemos a Daniela Muñoz Bueno, aquí alguien me puede Daniela, el texto se llama El traje de Carolina Y es un cuentito de tres hojas que escribió una maestra de Guatemala Ahora sí que, como quien dice, está tomado de la vida real Y acá en México tenemos un problema muy similar Sobre todo en el sur, donde yo estoy Estamos rodeados de comunidades indígenas Y desgraciadamente en las escuelas Les prohíben usar su traje tradicional Y los obligan a usar el uniforme O sea, ahora sí que los uniforman Bueno, ya estoy dando mi opinión Porque se pierde un poco el individualismo Y los lacandones Que son los habitantes de la selva lacandona Tienen unos trajes muy sencillos Pero muy, son muy respetuosos de su cultura Y por ejemplo, los niños, los hombres Traen el pelo largo Muy largo A veces como hasta la cintura Lo primero que hace la escuela Al ellos llegar es Te cortas el pelo Está bien o no está bien eso Las preguntas que tenemos Bueno, Daniela dice No, lo escuché completo ¿No será que el uniforme, dice José Orlando Es una forma de entrenar a los niños Para que se proyecten como empleados Y no independientes? Precisamente de eso se trataría el diálogo ¿Qué opinan los demás? De la pregunta de José Orlando ¿Y si es así, qué podemos hacer? ¿Qué nos toca? ¿O cuáles son las ventajas Y las desventajas del uniforme? Yo me acuerdo que hasta escribí un artículo Sobre eso en una revista Pero no se trata de que yo les diga ¿Sí? El taller de filosofía para niños Es que ustedes son los protagonistas Yo creo que sí les voy a pasar Un pedacito del video Porque veo que no, de plano, no se animan Y a ver si puedo pasarles con esto De la presentación de pantalla Voy a ver si les puedo Son niños de 5 años Teniendo una discusión de filosofía para niños A ver A ver Presentar Vamos a ir ¿Por qué? Gracias. 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 Ahora sí vamos a, ahora, ahora su, ahora su, ¿dónde está el video, perdón? Ya lo abrí, pero yo no lo he enviado. Sí, ahora sí estamos viendo, es como una niña con un USB. Ah, ok. Bueno, vamos a ver un pedacito. Ahorita los niños están estableciendo los acuerdos, después la maestra le va a dar dos líneas. Y es que es lo que yo quiero hacer con ustedes, podemos dejar que, preguntas. Y a preguntar, las preguntas tienen la intención de lograr que se estén practicando y estudiando, habilitando. Vamos a ver diez minutos y después lo abrimos al diálogo, porque si no se nos va a acabar el tiempo a sus preguntas. Entonces ahí va un pedacito. ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? Pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. ¿Y eso qué es? ¿Qué quiere decir? Pensar antes de hablar. Antes de hablar hay que pensar. Muchas gracias. ¿Terminados los acuerdos o falta uno? Falta uno. Gracias. Por favor. Expresar nuestras propias ideas. Expresar nuestras propias ideas. ¿Eso qué es? Que no hay que copiar a los demás. Ah, que no hay que copiar a los demás. Ay, muchas gracias. Son muy buenos acuerdos. Bueno, pues yo traigo una pequeña lectura. Mucha atención, porque después vamos a hacernos actividad en la... Frida es una mía. Frida se ve como un bebé de verdad. Ella es mi bebé. Es un bebé muy bonito. Es un bebé y ella es rara. Es una verdadera pequeña muñeca. Es tan real para mí, como yo soy real para mi mamá. ¿Ustedes tienen muñecas? Sí. Sí. Pues yo traje una. Mire, otra. Es bella. Es bella. Es bella. Es verdad. Esa es una... Es una princesa. Vamos a poner acá en su seta. Ustedes dicen que es bella. ¿Sí? Pues esta niña... Esta niña... Tiene una muñeca que se llama Frida. Y ella dice que para ella es real. Su bebé es como un bebé de verdad. ¿Ustedes qué piensan? Los muñecos son reales. A ver. Levantan su manita. ¿Quién es la niña o niña? ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Ya viene a ser la cuna? Sí, sí, por favor. Los muñecos son reales. ¿Ya viene a ser la cuna? Oye. No. Es una... Es una... Es una... ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Hay una cosa que dice, no, 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 no. ¿Esa es real? ¿Por qué? ¿Qué dice este por qué no es real? Dame otras razones. No tiene dientes de verdad. Porque no tiene dientes de verdad. ¿Alguien quiere ayudar a completar la idea? Juanito. Juanito, a ver. Porque no tiene lengua. Ah, no es real porque no tiene lengua. Si tuviera lengua, ¿sería real, Juanito? Sí. ¿Sí? Si una muñeca tuviera lengua, sería real. Pues, ¿qué crees? Está aquí en un pedacito de lengua. Mira. A mí se me asoma, Juanito. ¿Crees que es real o porque tiene un pedacito de lengua? ¿Esa muñeca aquí? ¿Qué piensas? No. ¿No? Entonces, ¿por qué dices que no es real una muñeca, Juanito? Sí. Porque está hecha de plástico. Ah, porque está hecha de plástico. Bien. ¿Y si cambiamos el material y lo hacemos de algodón? Eso. ¿Alguien quiere dar palito? ¿Alguien quiere dar palito? ¿Alguien quiere dar palito? Las muñecas no son reales porque no piensan. Ah, las muñecas no son reales porque no piensan. Sí, tiene cerebro. Y tiene cerebro. Entonces, ¿tú dices que hasta que sea real algo, una muñeca, que sea como que les tiene que tener cerebro y pensar? ¿Sí? ¿Quién piensa como Julieta o a estar de acuerdo con lo que dice? ¿Yamina? ¿Yamina? ¿Qué, Octavio? Sí. Que no tiene corazón. Que no tiene corazón. Ni carne. Ni carne. Entonces, no son reales porque no tienen, Julieta dice, cerebro y que no piensan, tú dices, que no tienen corazón. ¿Algo más que quieras decir? Sí. Solo eso. ¿Ya? Julieta, este, tampoco porque se ven huesos. Tampoco porque no tienen huesos. Sí. Tienen huesos. Tienen huesos o no tienen huesos. Sí. No. ¿No? Oye, Maripaz, yo sé que tú tienes un hermanito pequeñito, ¿sí? Y muchos dicen, parece un muñeco. ¿Es verdad que le dicen eso? No. Yo le he escuchado. Sí, le dicen porque está tan bonito que dicen, parece como un muñeco. Yo escuché. ¿Tú crees que tu hermanito sea como un muñeco? No. ¿Por qué? Porque. Porque. Ella, ella, a veces, es como, es que hace el pie, se quita un muñeco, alza, me jale, me jale, me jale, me jale, me jale. ¿Tú crees que tu hermanito sea como un muñeco, alza, me jale, me jale, me jale, me jale. No le jale, me 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 jale, 3, 2, 1. ¿Tienes que más sobreales tus muñecas? Sí. Bien, gracias, senador. Te veo que Clarisa, corazón, veo que Clarisa tiene su manita levantada hace tiempo. Clarisa. Sí, Clarisa. Yo tengo muñecas, pero no me voy a... ¿No? ¿Y tú hablas con ellas? ¿Sí? Yo tengo muchas... ¿Sí? ¿Y cómo hablas con ellas? No puedo hablar con ellos. ¿Por qué son bebés? Ah, son bebés. Ellas no se hablan. Solo tú le hablas. ¿Sí? Clarisa, ¿y para ti tus muñecas bebés son reales? ¿Sí? Es como esta, como lo que dice... que Brina, lo que dice Sia, que Brina es un bebé real. ¿Sí? ¿Y siempre es real o solo cuando juegas? Siempre. ¿Siempre es real? Sí. ¿Qué te hace saber que son reales, Clarisa? Porque juegan. Porque juegan. Sí. Clarisa, ¿ya escuchaste lo que dijeron todos ellos? ¿Qué piensas de lo que dicen? No la dicen pensando y creo que hay algo. Sí. Que también creo que son reales. Las niñas que me tomó una gente cuando yo vi sufrí. ¿Una qué? Se tomó el día. Ah, una niña que atorce cuando tú nos citas y tú piensas para ti que son reales. ¿Debo decirse también si alguien quiere opinar o decir algo? Bueno. ¿Está bien, está bien? Ahí. A ver. Creo que es suficiente. ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Sí, señor. Sí, señor. Muy interesante el video que nos traba. Bueno, ahora me gustaría tener sus preguntas, pero antes les voy a hacer algunos videos. Primero, allí los niños de cinco años están viviendo. discutiendo sobre algo que es el concepto de qué es real. Estoy buscando el chat a ver si tienen preguntas. El concepto de lo que es real, que es un concepto metafísico. O sea, en filosofía para niños hay cientos de conceptos filosóficos que van apareciendo en las diferentes lecturas. Hay una serie de novelas. Sí, señor. Sí, es que Polán estaba compartiendo la pantalla, creo. Hay una serie de novelas que van dirigidas desde preescolar hasta bachillerato, que allá no sé cómo le llaman al bachillerato adolescentes, ya. Y todas están basadas en situaciones reales de los niños a los que van dirigidas. O sea, que se pueden identificar con las situaciones que están sucediendo en la novela con los personajes. De ahí hacen sus preguntas, y al hacer sus preguntas ya no se trata de qué dijo el niño de la novela o la niña de la novela, sino qué decimos nosotros sobre este concepto de la libertad, de los derechos, de la discriminación, de diferentes conceptos filosóficos. Y ya a la hora del diálogo, ya el diálogo en la comunidad de diálogo es sobre el contexto que ellos están viviendo en la escuela, en su casa, con los amigos, en su cultura, en su sociedad. Entonces, es relevante para ellos. Nosotros tomamos a los niños y adolescentes como interlocutores, intelectuales, competentes. Y los conceptos filosóficos que van apareciendo en las novelas para las diferentes edades, están tomados de las diferentes ramas de la filosofía. Hay conceptos epistemológicos, lógicos, hay mucho de lógica. Van aprendiendo lógica formal, informal, los estudiantes que hacen filosofía para niños. Van aprendiendo a detectar falacias de razonamiento. También hay muchísimos conceptos éticos, estéticos, que también son muy importantes, y no sé si me va alguna rama. Pero de las diferentes ramas de la filosofía hay decenas de conceptos que van apareciendo en las novelas. Y las características de los conceptos filosóficos es que son controversiales, son difíciles de definir con claridad, pero son muy importantes. Por ejemplo, el de libertad. Uf. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Lo escuchamos claro? Es que me apareció algo en el momento. No. Y por eso se prestan para el logro de los objetivos de filosofía para niños. Porque al discutirlos, estamos practicando y desarrollando habilidades de pensamiento, construyendo conceptos y explorando valores. Por ejemplo, el concepto de libertad desde los niños pequeños, que dicen deberíamos ser libres para estudiar lo que querramos y no lo que nos imponen. Hasta el adolescente que dice debería ser libre de regresar a las 3 de la mañana a mi casa. El trabajador que dice debería yo de ser libre de que no me estuvieran imponiendo todo mi jefe. La persona mayor que dice yo debería ser libre de que no me metan a un asilo de ancianos. El concepto de libertad es uno de esos conceptos filosóficos que no tienen edad, que son controversiales, difíciles de definir con claridad, pero muy importantes. Entonces al discutirlos no me interesa que se concluya, ah, la libertad es esto, ah, los muñecos son reales o no son reales, sino que en el proceso, como vieron a la maestra preguntar, hay un ejemplo claro donde ella crea lo que es desequilibrio cognitivo. Cuando el niño dice no es real porque no tiene lengua, y la maestra le dice, ah, pues fíjate que aquí tiene un poquito de lengua, pues ya le movió el tapete, creó desequilibrio cognitivo y el niño tiene que reestructurar su pensamiento. Esto lo dice Piaget, el desequilibrio cognitivo. Y luego dice, ah, no es real porque esté hecha de trapo. Y la maestra otra vez, y si estuviera hecha de otro material sería real. Entonces, otra vez crea ese desequilibrio para que haya una reestructuración cognitiva. ¿Qué más sobre esto? Hay una pregunta aquí. Daniela, el concepto de libertad y el problema que conlleva es muy amplio, se puede notar en el cuento, con hecho, tener que uniformarse y verse... ...casi de la misma forma para poder obtener su educación. Giancarlos dice que te recuerda los diálogos de Platón, el ejercicio con los niños. Sí, la pregunta es muy importante en este ejercicio. Y la maestra Alicia, en las siguientes clases, va a tener el cuidado de, a partir de este tipo de diálogo con los niños, que les vaya quedando claro qué es real, el concepto de lo que es real, la diferencia entre algo que es real y algo que existe. Y sobre todo en esta edad, están en una transición cognitiva los niños, en que para muchos de ellos, el que sea real es que tiene que estar vivo. ¿Sí? Y también vi una clase con niños pequeños donde la maestra pregunta, ¿y tú, mesabanco es real? Y un niño dice, sí, porque lo puedo tocar, porque puedo poner mis libros allí. Y otro levanta la mano y dice, no seas tonto, no es real, porque si no, ya se hubiera salido caminando por la puerta. Entonces van distinguiendo eso de, si es real, que es real, que existe, que está vivo y que no está vivo. ¿Sí? Los diferentes conceptos se van clarificando poco a poco, pero no con una, con un discurso de la maestra, sino con el diálogo entre ellos mismos. Entonces así es como funciona filosofía para niños. No sé si tienen otras preguntas, expone que nos quedan unos minutos. Preguntas, inquietudes. Sí, señor, contamos con algunos minutos, entonces invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas, tanto por el chat como por medio de activar el micrófono. ¿Sí? Sí, la maestra los motiva a dialogar entre ellos y ellos están acostumbrados. Vieron niños pequeños también, se ve discutir a los adolescentes. Y los adolescentes, hay algunos factores que les llaman constructos, los psicólogos, que están muy relacionados con la comunidad de diálogo filosófico. Uno es la comprensión de conceptos. Van entendiendo los conceptos, los pueden aplicar, los pueden definir, distinguir de otros similares. Y esto mejora la comprensión lectora. Y hay muchas investigaciones en todo el mundo que prueban esto que les estoy diciendo. Y al mejorar la comprensión lectora, se mejora el desempeño académico. ¿Sí? Entonces por eso muchas escuelas adoptan filosofía para niños cuando se dan cuenta de esto. Les interesa mucho esto del desempeño académico. Otro constructo es la autoestima. Cuando niños y adolescentes ven que se toma en serio lo que están diciendo, sus opiniones, sus formas de pensar, mejora su autoestima. Y acá en México tenemos lo que se llama la nueva escuela mexicana y un perfil de egreso que quiere la Secretaría de Educación Pública. Y dentro de eso está el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos, la educación socioemocional. Y todo esto se está promoviendo con la comunidad de diálogo filosófico, con filosofía, con niños y adolescentes. Y por eso estamos ya en pláticas con la directora de desarrollo curricular a nivel nacional para que se integre filosofía para niños como una materia obligatoria dentro de la educación básica a nivel nacional. Y creo que es un logro, si estamos orgullosos, porque es uno de los pocos países donde estamos logrando esto. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí? Sí, claro, lo que comenta Gabriela. Los niños tienen esa confianza de expresar sus ideas cuando se ven tomados en serio, cuando ven que al maestro o a la maestra le importa lo que ellos piensan y lo que dicen. Y desgraciadamente la escuela les va imponiendo ese silencio y ese escuchas y obedeces y te aprendes de memoria. Y eso no ayuda para nada al tipo de persona que nos interesa. Hay un perfil de persona, hay un perfil de sociedad que nos interesa en filosofía para niños que se vaya promoviendo, que se vaya propiciando, que se vaya logrando. Y tiene que ver con lo que decían al principio al abrir la inauguración, con el pensar no nada más en uno, sino en los demás, pensar globalmente, actuar localmente, el cuidado del medio ambiente, el consumo responsable. O sea, muchas cosas que están en la justicia social, que están siendo promovidas actualmente y que se van logrando dentro de la comunidad de diálogo filosófico. Doctor, yo como moderadora pues tengo una pregunta. Adelante. Pues yo soy docente de primaria y sí me gustaría que me diera como esos tips de cómo ir incorporando la filosofía a mi aula, en qué tiempo sería lo más conveniente. Si se puede hacer estos diálogos diariamente con los niños o cómo sería como la dinámica para ir abriendo como estos espacios. Sí, en las escuelas en donde se lleva filosofía para niños, que hay muchas en México, lo tienen, idealmente debería de ser tres veces a la semana, pero con dos es suficiente y es con base en estas novelas que están creadas y dirigidas a diferentes edades. Si ustedes se meten a la página de... se las voy a escribir en el chat. celafin.org ahí en internet van a ver, es la página del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, van a ver los materiales, las novelas dirigidas a diferentes edades. En Colombia ustedes tienen una traducción de las novelas que hizo Diego Pineda, que es excelente, él está en la Javeriana y es excelente porque está adaptada al contexto y la cultura de Colombia, porque las originales pues fueron escritas en Estados Unidos, pero también nosotros en México hicimos adaptaciones culturales y sociales de los diferentes incidentes que van sucediendo con los niños. Entonces el mecanismo es este que les planteaba yo al principio, Lenny. Hay un poquito de lectura, después vienen preguntas de los niños, se elige una de las preguntas y comienza la parte más importante, que es la facilitación del diálogo filosófico por parte del docente. y la evaluación tiene que ver con el proceso y con el contenido. Si nos escuchamos, si profundizamos dentro del tema que realizamos, si entendimos mejor los conceptos, si nos quedaron preguntas pendientes para la próxima clase, eso es un poco la evaluación. Y como te digo, dos veces a la semana es lo que comúnmente se lleva en las escuelas y se ven resultados, porque hay investigaciones cuasi cualitativas con grupo de control, grupo experimental, y se ven las diferencias de los que llevan filosofía para niños y los que no la llevan. ¿Alguna otra cosa? Muchas gracias, doctor. Creo que, pues, no sé si los participantes, los demás participantes, tengan algunas otras inquietudes para poder, pues, dar por terminado y enviarles los enlaces de la siguiente sala. Bueno, ahí les dejo mi correo con toda confianza y yo con todo gusto les respondo a sus preguntas. Es geser arroba yahoo.com Sí les llegó, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahí está en el chat la página del centro de la comunidad y mi correo para lo que... cualquier duda que tengan, cualquier cosa con todo gusto. Y agradezco otra vez la invitación. Yo he estado en Colombia varias veces con un proyecto, una organización internacional trabajando con niños y adolescentes de alto riesgo. Proyecto Poder Crecer, se llamó, pero hace como 15 años. Harto tiempo, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que, pues, hemos aprendido mucho con este taller, a pesar de, pues, que hemos estado un poco frío, el auditorio estaba un poco frío, de pronto no... Es que en Cúcuta está haciendo frío últimamente con este tema de la ola... de la ola de lluvias, entonces, de pronto se nos enfrió el auditorio. Pero muchísimas gracias, doctor. Es muy interesante realmente este tema de filosofía en el aula, sobre todo para niños, empezar desde estas edades con la filosofía y más sabiendo, pues, los beneficios que se tienen. Ojalá podamos contar con usted en otra ocasión, donde, pues, de pronto presencial sea más conveniente, ¿no? Ojalá pudiéramos... Bueno, doctor. Bueno, sí, señor. Bueno, los invito a pasar a las siguientes salas, se las dejé por el chat. Ya en la sala común. Entonces, y también les recuerdo a los participantes que les dejé también el link de la asistencia para poder generar los certificados de la asistencia al foro. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Que estén bien. Feliz día. Igualmente. Gracias a los asistentes y ya podemos pasar a la siguiente sala. Gracias. 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 Salud. Gracias.